Que ya me dijiste en cielo, que quiero cada día más Tú me estás volviendo malo, y yo no creo soportar Te fuiste sin despedirte, desde entonces vivo, ciego Esperarás en el canto de veces, me hace respirar Quisiera regresar a ti luego, y yo no llego en las manos Dejo me voy siendo viejo, y te extraño cada día más Llegarás a casa abierta, llegarás porque lo espero Y verás que con todo lo que tengo es tu alma a ti Por eso voy, pagando solo por las calles Y dando cosas y detalles, he convencido de que volverás De que me cobrarás, y yo no me siento de que volverás De que me cobrarás, y voy a cambiar De comprar un libro de poesías Y llevaré a un abrazo cada día Porque ya no te vuelven a fallar, si puedes volverás Porque ya no te vuelven a fallar, si puedes volverás Y ya no te vuelven a fallar, si puedes volverás Y ya no te vuelven a fallar, si puedes volverás Pero cada día más Llegarás a casa abierta, llegarás porque te espero Y verás que con todo lo que tengo es pagar Y por eso voy, pagando solo por las calles Y de verdad, haciendo cosas y detalles Y con todo lo que tengo es como que volverás Y déjame salir de que volverás Y todavía no te vuelven a fallar, si puedes volverás Y ya no te vuelven a fallar, si puedes volverás Porque ya no te volveré a fallar Si puedes volver Si puedes volver